Hola chicos, bienvenidos a la cocina de Jibbe y hoy vamos a hacer un plato fácil, sencillo y para toda la familia hoy vamos a hacer chuleta de cordero a la plancha de una forma diferente pero un toque de pimentón ahumado que a mi me encanta espero que os guste esta videoreceta bueno chicos veis la chuleta de cordero primero lo que vamos a hacer echamos por encima un poquito de sal, que hacemos con la sal va a potenciar el sabor de las escamas de pimentón ahumado de la chinata le vamos a dar un poquito picante un poquito por encima no mucho y con esto no va a valer porque después a la plancha queda de lujo bueno chicos ahora cogemos una plancha no tenemos plancha ya sabéis cogemos una sartén y como siempre añadimos en la base un poquito de aceite de oliva oh lo ves cuando tengamos el aceite caliente lo vamos a poner un más o menos medio alto el fuego tenemos el aceite caliente añadimos nuestras chuletas de cordero ya tenemos el aceite caliente cogemos nuestras chuletas de cordero y las hacemos más o menos tres minutos y medio tres minutos y medio por cada lado y tenemos un plato rico y diferente mirad chicos que recetas más ricas nos ha quedado fácil y sencillo y para toda la familia ya ¡Gracias!